Hola amigos amigos, bienvenido en este nuevo video, yo soy Antrax y hoy es mi primer video de 2022 y que mejor manera de iniciarlo que con una broma Así es cracks, les presento al coche de Scar, es un muy bonito mini cooper, ella se lo compro con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y he llegado a arruinarlo todo Ay Dios mío Les voy a explicar, a ella le gusta tenerlo de este color para no llamar la atención, es como su estilo, pasar desapercibido, ok Y el día de hoy vamos a hacer todo lo contrario, les cuento que ahorita ella está con su familia en Monterrey Y como ustedes saben yo soy de Orizaba, no está aquí, me dejó su coche por una semana, no tiene ni idea de lo que va a pasar Así que cracks, por favor, peguenle un buen like al video, compartanlo, suscríbanse porque el día de hoy lo vamos a llenar de un millón de diamantes No estoy bromeando, encontré estos diamantitos y pedí no uno, no dos, no tres Sino cientos y cientos y cajas y cajas de paquetes de diamantes Ay no, qué nervios A ver, está de más aclarar que no son diamantes de verdad, son de esos fantasías No me alcanzaría ni vendiendo mi casa, mis calzones, todo, si fuera de diamantes reales Es obvio, es obvio, ok Pedrito no tienes que comentar, esos no son diamantes de verdad, es obvio, ok Así que cracks, Scar regresa en solo tres días Así que hay muy poco tiempo de llenarlo No lo voy a hacer solo, me va a ayudar parte del equipo TeamTracks ¿Dónde está esa actitud? ¿Dónde está esa actitud? Muchachos, o sea, sé que no hay actitud, hay mucho trabajo que hacer, los entiendo, pero por favor Hablando en serio, ya quiero ver la reacción de Scar, siento que se va a volver loca Me va a odiar, así que ya saben, like, comenten, suscríbanse, hagan mil cosas Porque esto se lo merece y va a ser un gran año Así que iniciemos con la transformación del coche Ya hicimos las cuentas y estas placas miden 12 por 20 centímetros Aproximadamente para cubrir todo el coche necesitaríamos 240 o 150 Aparte de que va a ser en serio mucho trabajo, muchas horas Hay que cortar, hay que pegar, más aparte que aunque son diamantes de fantasía Créanme que no fueron nada baratos Pero estoy seguro que va a ser el único Mini Cooper, por lo menos en esta ciudad Que va a estar lleno de diamantes, así que, o sea, sé que se va a enojar Scar Pero igual espero que le guste, o sea, yo creo que se va a ver increíble Ahora vamos a poner el primer diamante Ok, ponemos los primeros diamantitos Uy, 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 vean esto Uy, 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 vean esto Esto es como de esos videos que te relajan Wow, vean esto O sea, ahorita está nublado, no hay mucha luz acá Pero cuando lo saquemos y haya sol, esto se va a ver increíble Vean esto Bueno chicos, yo solo puse la primera, su turno Bye Ok, yo regresaré en unas horas Les deseo mucha suerte a estos chicos Sin ellos no lo lograríamos Porque repito, tenemos muy poco tiempo Cracks, no me lo van a creer No me lo van a creer Les voy a ser sincero Después de lo que acaban de ver, yo me tuve que ir de viaje Me fui un par de días, acabo de regresar Y ya está el coche terminado Lo estoy viendo con mis propios ojos Y es una cosa increíble No me imaginé que fuera a quedar así No sé si esto es más broma O premio Porque es impresionante Quiero que lo vean con sus propios ojos En serio, esto se merece que le den like Se suscriban Porque Miren esto Así es amigas y amigos Por fin tenemos el Mini Cooper con un millón de diamantes Es que desde aquí, desde donde estoy parado Refleja el sol y en serio lastima Lastima los ojos No se puede apreciar en la cámara Porque la cámara se ajusta a la luz Pero yo con mis ojos humanos Me está lastimando eso Miren como cuando te mueves No para de brillar Es impresionante Pero oigan Les tengo que decir que hay una buena y una mala noticia Con el Mini Cooper Y es que no alcanzaron todos los diamantes De la parte de enfrente quedó perfecto Las puertas alcanzó perfecto Esta parte perfecto Pero Para la parte de atrás La defensa trasera No alcanzaron los diamantitos Como pueden ver Eso es muy malo Pero tranquilos Ya pedí los diamantes que hacen falta Solamente que como los traen de China Van a llegar como en dos semanas Así que si le gusta a Scar Su Mini Cooper de diamantes Pues le agregamos la parte de atrás Y si no pues Ocupo los diamantes para Otra cosa Pero es que yo creo que si le va a gustar Es que vean esto Les digo El problema de Scar es que no le gusta llamar la atención Y con esto es imposible Imposible no poder llamarla Pero oigan Solamente falta el último detalle Y es que afuera ya está lleno de diamantes Y también le hacen falta diamantes adentro Por esto he comprado Un volante de diamantes Está muy buena Así es Vamos para adentro Y es que miren Este volante de Scar Está muy aburrido O sea si afuera está lleno de diamantes Pues también tiene que tener adentro Ok Espero que sea el tamaño adecuado Creo que se pone Así Hay que irlo metiendo Poco a poco Poco a poco Uf Ya me acalore Ok Ahora hay que estirarlo Por acá Uf No está nada fácil Meter el volante Vale Ahí va entrando Uf Ahí está Ya quedó Ahora sí Vean qué diferencia Lleno de diamantitos Combina el interior Y el exterior Crash pues poco más que decir Hora de enseñarle el resultado a Scar Ella ya llegó Ya está aquí en la ciudad Le dije que iba a ir por su coche Porque de hecho tenía una llanta ponchada Ya la reparé Y le dije que iba a ir a recogerlo Y ella se quedó maquillándose Así que no se lo espera para nada Llegó el momento de subirme Prenderlo Y llevarlo a la otra casa Y oigan Yo creo que la reacción de las personas Va a ser increíble en la calle Ok Ya saqué el coche Ya vamos por la calle Y la gente ya se le empieza a quedar viendo al coche Es impresionante Hola Es que como no quedársele viendo O sea De cuando acá hay un minicooper lleno de diamantes por la calle Se ve impresionante Voy a ver Aquí hay una persona Aquí hay un No hombre Se le queda viendo Se le queda viendo Se le queda viendo clavadísimo al coche Sigue viendo Lo estoy viendo por aquí por el espejo retrovisor Y están viendo Esto es muy divertido Las personas del coche de enfrente Literalmente están volteando Parecen el exorcista doblando el cuello para ver el coche Ok Si esa es la reacción de las personas Ya quiero ver la reacción de Scar Porque este es su coche Espero que no se enoje Espero que no me mate Ya estoy llegando a la casa Deseenme suerte Le voy a llamar Para asegurarme Que no esté en la cochera ¿Dónde? Oye ¿Estás en el cuarto? Sí Ahí quédate Es que Te tengo una sorpresa Pero ahí quédate Ya llegamos Ok Hemos llegado Momento de la acción Bueno Ya me encuentro aquí con Scar Ella no sabe por qué estoy grabando Pero Confías en mí, ¿verdad? Sí Ok Confías en mí, ¿verdad? Sí Ok Ok Sígueme, sígueme, sígueme Cierra los ojos Ok Confía Bien cerrados O sea, no seas tramposa Sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Sigue mi voz Pero si me caigo con algo No te vas a caer Ok Sígueme, sígueme, sígueme No los abras Bien cerrados Ok, vente, 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 vente Ok Calma, calma, calma Ay, se me olvidó el escalón Párate Aquí Ok Y cuando yo te diga Tres Abre los ojos Ok Una Dos Tres ¿Qué? Di algo, nada más hiciste esto Di algo Guau Con el sol Se ve increíble Con el sol se ve increíble Te deja ciego los ojos No, no man Que se ve bien padre ¿Te gustó? Se supone que es broma ¿Por qué? Yo se ve bien padre ¿Sí te gustó? Sí Ok Hay buenas y malas noticias La buena es que se ve bonito La mala es que si se quita Se cae la pintura Ay, coche No, no es cierto No sé O sea, no lo hemos probado No, es cierto La mala es que no alcanzó Para aquí Para la parte de atrás Pero ya pedí más a los chinos Guau No alcanzó por lo de acá Pero Se ve bien Sí Y la gente se queda impactada O sea, la gente se queda en shock Viendo esto De noche Con luces Se ve impresionante En serio Eso no es todo Mira El volante También tiene diamantitos Para que combine Ah, cierto Guau ¿Qué tal? ¿Te gustó? No manches ¿Sí ¿Te gustó? Sí Pero ¿No se le cae? No hemos probado a quitárselo La verdad Guau Estoy sin palabras Qué bonito está Oye, dijiste que le ibas a cambiar la llanta No a tunearlo Es que, por ejemplo Le echo el flash Y ve como brilla O sea, así se nota en la cámara O sea, de noche Se ve impresionante Con el sol se ve impresionante Ay, qué bonito ¿Sí te gustó? Sí Era una broma Ok, comprobado Soy el peor haciendo bromas Era una broma Y le gustó ¿Quién la entiende? Yo no Me voy Oye Escuchen Nos esperamos A que se hiciera de noche Y créanme que en este punto Pasó de ser oficialmente Una broma A ser un regalo El coche de noche Se ve increíble Alúmbrales, cara Alúmbrales Vean cómo se ve con el flash Vean esto Vean esto O sea, parece que está editado Es increíble De día se ven un poco Las divisiones de los diamantes Pero de noche Es impresionante Vean esto Wow Cracks, esto no está Vean, vean esto Es como un mar de brillos Vean ahí la cámara Loco Wow Qué locura Y también da traga Vean eso Vean qué bonito se ve Wow ¿Qué opinas? Está hermoso No, no fue una broma De noche es otro nivel, eh Sí Hay que sacarlo Cuídate Alfredo Valenzuela Que llegó Skard Day Estoy impresionado Impactado No hombre Y esto Sí Wow Increíble Pues ahora sí Poco más que decir Qué bueno que te gustó Así que cracks Espero que les haya gustado este video Pedimos la de si fue Y nos vemos Soy el cintipillame Yo soy Atrax Uh